Alfredo Cadecaño Hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Y quiero empezar mi columna recordando que yo viví en Chile y pasé 10 años escolarizado, casi toda la escuela secundaria, buena parte de la primaria fue en Santiago de Chile, y quiero saludar a varios de mis compañeros de aquella época que están escuchando Radio Rebelde, les avisé que venía este programa y sé que nos están escuchando, así que un abrazo muy grande para ellos del otro lado de la cordillera. Yendo a la experiencia del golpe de Chile, se da algo bastante paradójico, y es que un régimen violentamente anticomunista tenía algo de marxismo en su análisis. O sea, ellos querían no solamente eliminar físicamente a los miembros del gobierno de Allende, a los dirigentes sindicales, a los dirigentes políticos, querían también eliminar las bases económicas y sociológicas que habían llevado a esa experiencia. Querían cambiar la economía, cambiar la sociedad chilena, la infraestructura económica, diría Marx, para evitar que volviera a surgir un fenómeno como el de la unidad popular, en donde el proletariado, especialmente industrial, era poderoso, estaba organizado, y tenía alianzas con algún sector de la burguesía y de las clases medias para proponer un proyecto que era el del socialismo democrático. O sea que, de algún modo, estaban aplicando, estos antimarxistas estaban aplicando un análisis marxista, el de esa base económica que estaba dando lugar a una superestructura ideológica y política. Y es por eso que tratan de implantar un modelo chileno que destruya esa base económica. Y empezaron con las privatizaciones, naturalmente, pero hay privatizaciones masivas, no solamente de lo que había nacionalizado el gobierno de Allende, sino también de empresas que eran públicas antes de 1970, que es cuando sube el Chicho Allende. Empresas que habían sido creadas por la Corporación de Fomento de la Producción, ya desde los años 40 y 50, como la COPEC, la Compañía de Petróleos, la Compañía de Aceros del Pacífico, y una excepción, el cobre. O sea, Pinochet abre la industria minera del cobre a nuevas empresas, pero no privatiza la empresa que había nacionalizado Allende, Codelco, porque la usaba como forma de recaudar dólares para comprar armas. Y de hecho, durante varias décadas, eso fue así. 10% de las ventas de Codelco iban a parar directamente a las fuerzas armadas. Otra medida que tomó Pinochet y su gobierno fue la de la libertad de mercados, en particular de los mercados de capitales. Apertura, apertura económica, reducción de aranceles. Bastante rápidamente se fijó una arancel uniforme de 10%, que era muy bajo para la época. Y de manera unilateral, no se pedía reciprocidad a los socios comerciales. También fijaron el tipo de cambio para frenar la inflación. Se fijó un dólar igual a 39 pesos, y de acá no me muevo. Y eso fue similar a la tablita de Martínez de Oso. O sea, frenó la inflación, pero destruyó la industria. También deshizo la reforma agraria, que habían llevado a cabo los gobiernos de Frey y de Allende, pero no siempre en beneficio de los propietarios anteriores. O sea, la reforma agraria había distribuido gran parte de la tierra entre los trabajadores, y ahora se volvió a concentrar la propiedad de la tierra, pero muchas veces en manos de una nueva burguesía agrícola o agroindustrial, más moderna que los viejos latifundistas. Respecto de la relación laboral, implantó una flexibilidad laboral, por decirlo con palabras técnicas, lo que en realidad era una represión a los sindicatos brutal, una caída de las remuneraciones reales, y el alto desempleo, que también debilitaba cualquier atisbo de resistencia de los trabajadores. Es la época en que se concentra la propiedad de entorno a grupos económicos que usaron a los bancos, los bancos que se reprivatizaron en 1975, como instrumento de acumulación y de concentración económica, y también de fuentes de ganancias, porque tomaban a través de los bancos, tomaban préstamos en dólares relativamente baratos, y los recolocaban dentro de Chile a tasas de interés más elevadas. El mecanismo era hacerse de un banco, en esa época, a partir de 1975, pagando la primera cuota. Una vez con el control del banco, se generaban autopréstamos, es decir, se prestaban a sí mismos, a empresas creadas con ese fin, y de ese modo obtenían la liquidez para pagar las siguientes cuotas, y así terminaban de pagar el banco, y así también iban comprando las empresas industriales y de servicios que se estaban privatizando en ese momento. Había una regla de prudencia bancaria que decía que los bancos no pueden prestar más de un porcentaje a un solo prestatario, no pueden haber autopréstamos más que en un límite reducido, pero eso lo burlaban fácilmente, haciendo préstamos cruzados, yo te presto a vos, vos me prestás a mí, creando prestanombres, creando empresas de papel, así se las llamaban, se hablaba de empresas con chimeneas y sin chimeneas, las con chimeneas producían, las sin chimeneas servían para endeudarlas y utilizar la liquidez, y de ese modo, la desregulación financiera, que en los manuales liberales de economía es sinónimo de eficiencia y de buena asignación de los recursos, sirvió como eje, esa liberalización financiera como eje de una acumulación espuria de capital de grupos particularmente ávidos. Estaba el grupo Vial, por ejemplo, que se hizo con el Banco de Chile y otros bancos menores, al que apodaban los pirañas por su avidez en la compra de distintas empresas. Estaba el grupo Cruzat Larraín, miembro que usó el Banco de Santiago, el otro gran banco privado, para también generar un imperio económico. Y a través de esos bancos, los grupos económicos, también se hicieron de las AFP, las aseguradoras de fondos de pensiones, que en Argentina copiamos, copió Menem en los años 90 con las AFJP, y entonces ahí era un picnic, porque tenían todavía más recursos para sus objetivos de capital concentrado. Habían otros grupos económicos, tal vez más prudentes, como el grupo Mate, Lux y Cangelini, que también se hicieron de bancos y también generaron una acumulación importante de capital, pero no se expusieron tanto como los dos que dije, el grupo Vial y el Cruzat Larraín, que en un momento dado, bueno, no pudieron sostener ese proceso de endeudamiento, de sobreendeudamiento y de autopréstamos, y fueron a la quiebra. Lo que es interesante es que, en ese momento, en donde teníamos entonces un liberalismo completo, en principio, muy dogmático, en esa época, Milton Friedman, Friedrich Hayek, que eran huéspedes de honor de Pinochet, bueno, era un sistema de sobreendeudamiento, que endeudaba, que tenía no solo mucha deuda, sino también mucho déficit exterior. El tipo de cambio estaba sumamente atrasado, es decir, Chile era un país muy caro, no tenía competitividad, y no tenía un proceso de acumulación real, de inversión de capital. Era una concentración de empresas ya existentes, pero había poca inversión nueva. En ese momento, la inversión era apenas 15% del Producto Interior Bruto, que es muy bajo, cuando en 1970 era del 20%. Y esto, a pesar de que entraba mucho dinero prestado del exterior, pero no se usaba para invertir. Y esto, como ocurrió también en la Argentina en la misma época, llevó a que, bueno, a que el proceso reventara. En un momento dado, estos esquemas que dependen de la entrada permanente de capitales del exterior, bueno, en un momento dado, los capitales dejan de venir, el riesgo es demasiado alto, o hay un cambio, por ejemplo, en la política monetaria de los Estados Unidos. Subieron la tasa de interés afuera y dejaron de venir préstamos tan alegremente a América Latina. Y ahí se les cayó la estantería. Se dijo, bueno, vamos a dejar el ajuste automático, si hay caída de reservas, que haya contracción del crédito, todo esto se va a reequilibrar por sí mismo con la mano invisible del mercado. Venga. Fue un momento en donde, sí, cayeron las reservas, se contrajo el crédito, aumentó la tasa de interés, pero no hubo ningún equilibrio automático, sino que hubo simplemente una quiebra masiva. La superintendencia de entidades financieras se terminó por despertar, se dio cuenta de que en realidad había altísimos riesgos en la cartera de los bancos principales, les dijo, bueno, desconcentren el crédito, por supuesto, no pudieron hacerlo, lo que llegó a la intervención de estos grupos económicos por el Estado. El Estado intervino en los principales bancos, que fue una manera de hacerse cargo de las pérdidas, y a través de esos bancos terminó por controlar a las principales empresas del país, o sea, el esquema ultraliberal terminó siendo ultraestatista porque estaba nacionalizando las pérdidas. El Estado, a través de los bancos intervenidos, más el banco del Estado que todavía existía, canalizaba dos terceras partes del crédito bancario. ¿No? Qué lindo para un gobierno liberal. Y los bancos y grupos económicos, los que quedaron en pie, esos recibieron seguros de cambio y ayuda directa del gobierno a través de compras de carteras en dificultades que costó 35% del Producto Interior Bruto de la época. El balance de esta experiencia entonces neoliberal que se presenta como tan exitosa es que el Producto Interior Bruto, después de 10 años de pinochetismo en el año 83, era 3,5% menor al de 1973, que era un año de crisis por el cerco económico que soportaba la economía de Salvador Allende. Era 7% menor al de 1970. La inversión bruta interna era de 12,9% del producto en el 83, cuando era del 20% en el 70, o sea, poco más de la mitad. El producto manufacturero se había retraído un 31% entre el 72 y el 82, o sea, sí, desindustrializaron a Chile. El empleo industrial en el Gran Santiago era del 27% de la población activa en el 72. En el 82 era de menos del 16%. Sí, destruyeron el proletariado. Era lo que querían. El desempleo en el año 83 era del 20% de la población, sin contar 10% más que sobrevivían con planes de empleo mínimo. Y los salarios reales, 30% inferiores a los del año 71. La pobreza es más que se duplicó a casi 50% de la población. O sea, sería interesante, digamos, que los neoliberales y libertarianos que endiosan a Hayek y Friedman en nuestra Argentina de hoy tengan en cuenta qué es lo que realmente pasa cuando se aplica dogmáticamente esas políticas mirando la experiencia de la China. Continuará. Todos. Uf. Sí, sumismo .